no importa lo que digas ella me quiere y por eso me invita esa vez en el buenos días bienvenidas una vez más mis amores a mi canal, yo venía a un vlog más estaba aquí en mi cuarto pero estaba haciendo unas cositas que tenía que hacer en la computadora, ya por fin termine de estar sentada ahí, ay no pero mis amores les quería dar los buenos días miren, es un día muy muy bonito asoleadito, pero al ratito a la vez, mira, solo les quería decirles buenos días como siempre, porque voy en carrerita, hoy mis hijos salen a la una y este, tengo que ir a Costco antes de ir a recogerlo así que me voy ahorita, ok solo quería decirles buenos días, ahí nos vemos al ratito si les puedo grabar en Costco ok, si les puedo grabar en Costco les grabo allá también, ya está en Costco aquí va la mamita hola está haciendo mucho frío porque ahí suelto está haciendo frío así que no vamos aligeros porque si no la mamita está enfermada, ¿tú mamita? que no va a poner el entrado, ¿qué hay? bonita hola mi amor y Nathan dale un beso a las chicas hola chicas hola chicas gracias por mi ocho mil suscriptores deciles mis ocho mil ocho mil suscriptores elsa ¿verdad mamita? ¿sí? ¿quiere comprar elsa? mando ¿quiere comprar elsa? sí, el otro es Arroscars eléctrico 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 got one in there too oh my well I have this I have toothpaste well you don't have to do it I don't want to get a masa this is one you want to put it over here? thank you baby yeah look at the house corlobinos oh mamita look at those kites oh mamita look at the unicorn wow I like this all this let's go and we're going to have some and I too stop Nathan here is Nathan oh Nathan he will do flash hi mamita mama mama we make do flash ok ok I want to do flash I don't do flash like police come on Nathan come on Nathan ay I have llegado a mi casita ay vine a traer a recoger a mi hijo a la escuela y me dijo que lo trajera aquí a comprar un daño ahí está el ruido de pero está el ruido porque ellos ponen música aquí pero aquí me dijo que venía a comprar este le gusta un mojo que venden o licuado que venden a que ya también no sé si se miran los licuados ahí están y me dijo que lo viniera a que lo llevara a comprar uno soy yo lo traje para acá pero dejen encerrar aquí lo traje para acá para que se comprara un licuado que él quería y ando súper cansado aquí ando yo me dejé en la práctica porque si no es nada baja la batería este sí entonces te voy a voy a comprar esto después me voy a mi cita tengo que ir a arreglar todas las cosas que compré en costco aquí aquí hay más luz y si mis amores aquí ando en mi pinbrin ya miren qué rico está súper heladito está rico así que hay en la casa los miro que me hizo mi hijo ya sabe manejar vamos a ir a sacar su permiso de manera jubb un nf ya sabe manejar miren voy a sacar su permiso su baila hacer sus ohbbene bный fur serví de manejo, aquí vamos mis amores miren mi chongo jodongo andas de helado ya me lo compuse estamos ordenando aquí unas todas las, algunas de las copas no todas, las estamos ordenando aquí tengo varias aquí que me encanta aquí como se mira con los vinos este vino que lo compramos que es super grande pero nomás es para decoración entonces estoy acomodando todas las copas donde van todas las copas a este lado y yo creo que yo no tengo espacio porque en este lado de aquí tengo todos mis vasos de starbucks bueno ahí también copas miren aquí están todos mis vasos de starbucks allá tengo el de chira atrás miren todos estos este lo compré en navidad y está super bello miren lindo 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 bueno aquí tengo acomodado todos mis vasos y allá tengo mucho de vidrio chicas regresé de la tienda bueno voy a recoger a mi hijo a la tienda ay dios mio a la tienda voy a ir a la escuela recoger a mi hijo y me vine a hacer unas cositas wow me vine a hacer unas cositas aquí chicas a medio sacudir aquí la casa que ustedes saben que está limpia pero de todo el mundo me gusta sacudir el polvo este fui a la tienda a comprar este a cosco miren mi chongo de nuevo fui a cosco a hacer compra así que ahorita tengo toda mi refrigeradora llenísima de comida y miren no me gusta casi poner así mucha fruta porque los niños no se la comen y después queda el montón de fruta y ahí vienen aquellos animalitos chiquitos que son los ayulitos pero esta vez compré bastante miren porque la niña quería manzanas entonces le compramos de estas manzanas que están aquí que son orgánicas y a ella yo creo que las quería porque traían estos stickers que están aquí que son de mínima o sea a ella le encanta Minnie Mouse y yo creo que como las miró de que eran de de Minnie Mouse miren los stickers que lleva quiso comprarlas miren aquí está Mickey entonces ella las pidió bueno aquí tengo miren peras que le digo que los niños se ponen malas todas las frutas porque ellos no se las comen lo único que sí comen es este banano pero así como y las naranjas también las mandarinas las mandarinas chiquitas que compro que son estas son halo y bueno miren tengo bastante ahí frutas para los niños compré estos dos en Costco compré uno de esto y uno de como de blueberries blueberries bueno mis amores voy a seguir limpiando para no atrasarme y también les quiero enseñar esto miren que hice hice un champurrado súper rico miren lo estoy este ya terminando porque está bueno hoy está no está tan frío hoy pero lo quise hacer ay Dios mío ok ya sé esta es la canela miren quise hacer para los niños porque está haciendo bueno no está tan frío la verdad pero bueno para este clima que no está tan caliente también está rico hacer un champurrado y le hice un champurrado a mis hijos y voy a hacer una limonada que mi esposo me ha pedido esta limonada como loco el otra vez le hice una limonada y me quedó bien rica la limonada entonces quiere que le haga otra limonada aquí están los limones ya listos para hacérselas están bien fresquecitos los limones miren bien fresquecitos bien bonitos están y con todos estos limones a ver si si no voy a agarrar más porque tengo muchos limones en la refrigeradora ya saben que a mi me gusta el limón amarillo así que yo compro muchos limones amarillos miren como está la refrigeradora ahí de limones todos esos limones son amarillos y como les digo que fui a la a Costco compré ya muchas cosas estos son peras pero estos son limones amarillos y aquí tengo más miren todo esto que está aquí son limones amarillos miren todo estos son tomates los que están encima pero abajo hay puros limones amarillos y miren como está mi refrigeradora de hiena que fui hoy a Costco y miren no hay ni donde poner las cosas así que tuve que darle una limpiadita y en eso estoy mis amores que mi amor o que mi amor quiere pan dice la niña estos panes de Costco a ella le encantan miren aquí están son súper ricos estos panes de Costco y más que todo los compro por los niños porque a ellos les encanta toma mi amor entonces aquí está la mamita miren comiéndose su panchito hola mi amor hay cositas entonces si mis amores pues si entonces voy a hacer una limonada con un limón porque mi esposo quiere tomar limonada fresca y este ya saben que los limones amarillos aquí siempre nunca faltan aquí siempre hay limones amarillos de los verdes casi no me gustan la verdad yo uso los verdes para la comida para echarle la comida o la carne pero los amarillos para hacer jugo a mi me encantan los limones amarillos tanto me encanta que miren tengo esta decoración aquí con limones amarillos y se me hace bien bonita miren bien bonita las decoraciones con limones amarillos así que bueno ya saben que esos en decoración y no se echan a perder no son como esto pero me dice mi esposo hay que ponerle estos limones y le digo no porque hay que estarlos cambiando miren se miran igualito pero si le ponen los naturales pues los verdaderos tienen que estarlos cambiando porque se van a malear y los de mentira no así que así está mejor mis amores ay adiós me voy a poner a hacer esa limonada y al ratito las miren muñecota nos vemos en otro videito le mando muchos besitos muchos abrazos no te olvides de suscribirte a mi canal regalame tu manito de like comparte el video para que la familia de muñecota siga siga y siga creciendo y mis amores y mis amores pues no te olvides también que tengo sorteo en el otro video así que pasa al otro video para que no te pierdas el sorteo a lo mejor tú eres la ganadora y bueno mis amores participen en ese sorteo que ya casi ya va a terminar ya faltan unas yo creo que una semana así que mis amores pues mucha suerte para todos y no se olviden les repito de que no se olviden estar pendiente chequen Facebook e Instagram que es donde voy a estar diciendo quien es la ganadora entonces si mis amores pues nos vemos en otro videito le mando muchos besitos muchos abrazos yo me la pide como siempre se me cuidan bye 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 bye